Muy bien, pues efectivamente nos reencontramos aquí después de las vacaciones, que algunos continúan y otros como Poli va a empezar, ¿verdad? Así que esperamos que lo pasen bien, pero os digo que las vacaciones están muy sobrevaloradas. Yo estaba deseando que terminaran para poder descansar, de verdad, es algo agotador. No obstante, este tiempo supone una pausa en muchas de las actividades de la Iglesia, pues por las ausencias. Y os dais cuenta de que esta pausa, este paréntesis que abrimos, nos coloca en stand-by, pero no causula, no cancela lo que venimos haciendo. Y si recordáis, estamos estudiando la carta de Santiago y continuamos. Hoy nos toca el mensaje número 10, que lleva por título, ¿Quién eres tú para juzgar a otros? Y quizás pueda sonar un poco agresiva esta pregunta, o incluso borde, ¿no? Parece que intimida, pero es que es literalmente lo que Santiago nos pregunta en el texto que vamos a considerar en esta mañana y que encontramos en su carta, en el capítulo cuarto, los versos 11 y 12. Y que paso a leer seguidamente. Dice, hermanos, no habléis mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Entonces, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Fíjate que Santiago va a apuntar, y lo repetiremos más adelante, que cuando tú te animas, te atreves, osas a juzgar a otra persona, estás jugando a ser Dios, estás ocupando el lugar que solo a Dios le corresponde. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, Pablo nos dice que una de las razones por las que juzgamos a otros es para excusar nuestros propios fallos. Escribiendo a los romanos, les dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y, sin embargo, haces lo mismo que ellos? Es decir, ¿crees que es como el prestidigitador que cuando señala a un punto hace que la gente desvíe la atención hacia lo que está haciendo con una mano, mientras que con la otra realmente está ocultando sus hechos? ¿Crees que Dios no se va a dar cuenta porque tú señales lo que otro está haciendo mal, no se va a dar cuenta de lo que hay mal en tu vida? ¿Crees que, como ocurre muchas veces, que cuanto más oscuro hagas aparecer el gris de tu hermano, más claro parecerá tu gris a su lado? ¿O crees que cuando tú señalas los fallos de otras personas tú pareces más bueno? Pues algo de esto hay, aunque en principio nos suene como algo ajeno o extraño a nosotros. Y es que, de forma natural, todos tendemos a ver y a sobresaltar los fallos en los demás mientras que estamos ciegos a nuestra propia realidad, a nuestros propios errores. Entonces, constantemente nos estamos justificando, diciendo cosas como, bueno, yo no murmuro, solo estoy compartiendo una preocupación, es que esto me carga mucho, ¿no puedo desahogarme, contarle a un amigo lo que me está pasando? Bueno, pues habría que cuestionarlo. A veces decimos cosas como, no soy negativo, soy realista, o no soy irresponsable, soy flexible. Y usamos juegos de palabras para crear excusas. Todo el mundo tiene este problema. A veces se disfraza de piedad. Te cuento esto para que ores sobre ello. Alguien decía que en los cultos de oración es donde más se da la murmuración y la crítica disfrazada de espiritualidad. Proverbios nos dice que los chismes son como ricos bocados, se deslizan hasta las entrañas. Y otras versiones traducen ricos bocados como, son como golosinas. Es decir, es algo rico, es algo apetecible, es algo que devoramos con ahínco, ¿verdad? Con entusiasmo, porque alimentan nuestra curiosidad, nuestro morbo. Si no, pensad por un momento, ¿por qué tienen tanto éxito los programas que tienen que ver con la prensa amarilla, la prensa rosa, los realities? Donde no se habla precisamente de forma amable de la vida de otros, sino muy descarnada, intentando sacar toda la basura posible. Y hay cadenas de televisión dedicadas, toda su programación casi en exclusiva, a vísceras, ¿verdad? ¿Por qué tienen tanto éxito? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Por qué son como golosinas para nuestra alma? Muchas veces juzgamos a los demás porque creemos que eso nos coloca a nosotros en una mejor posición. Pero cada vez que señalo con el dedo a alguien, e intencionadamente señalo donde no hay nadie, hay tres dedos que me señalan a mí. Lo habéis escuchado. Pero eso no solo quiere decir que yo soy más culpable. No, lo que quiere decir es que lo que yo digo cuando estoy criticando, juzgando, murmurando de alguien, habla más acerca de mí que de la persona que critico. Y hemos de recordar lo que nos enseña la Biblia, que lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar también. Santiago, tan lógico, tan de buscar razones por las que actuar como debemos de actuar como creyentes, nos va a dar en este pasaje tres razones por las que no debemos de juzgar a los demás. La primera de ellas es porque no es cristiano. Dice en el verso 11, hermanos, no habléis mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y hay dos aspectos en este versículo que quiero subrayar, notar, haceros ver. En primer lugar, fijaos que en tres ocasiones, en el pequeño pasaje que hemos escogido, los versos 11 y 12, hasta en tres ocasiones repite la palabra hermanos. Porque se trata de esto, de entender que de los que estamos hablando mal son nuestros hermanos. Y si de verdad nos creyéramos que los hermanos en la fe son nuestra auténtica familia, nuestra actitud sería radicalmente diferente. Porque cuando a alguien de mi familia le pasa algo malo, comete un error, sufre una desgracia, no es algo que me alegre, sino me preocupa, es algo que me duele, algo en donde busco ayudar, y aplicar bálsamo, no lo contrario, no echo sal sobre la herida. En segundo lugar, notad que dice no habléis mal. Otras versiones, de forma quizás más acertada, traducen no calumniéis. Y no sé si sabéis que la palabra calumnia y diablo son la misma palabra. Diablo significa calumniador. De hecho, la Biblia dice que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Por eso cada vez que nosotros hablamos mal de alguien, incluyendo todo tipo de expresiones, criticar, difamar, juzgar, murmurar, estamos trabajando para el diablo. Y eso no es cristiano, es diabólico. Por eso no debemos de hacerlo. En segundo lugar, nos va a decir que no debemos de juzgar a otros porque es una falta de amor. Continúa diciendo, y si habla mal y lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. ¿Qué ley? ¿Hay una ley que prohíbe hablar mal? Bueno, además de que efectivamente hay leyes civiles que condenan la difamación, la calumnia, la intromisión en el derecho al honor de las personas, Santiago repite varias veces la existencia de una ley a la que califica de ley suprema. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 8, dice, Hacéis muy bien si de veras cumplís la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago solo cita la última parte de esta ley. Sabéis que la ley completa habla de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y la segunda parte es semejante a esta, que es la que cita Santiago. Amar al prójimo como a uno mismo. En esto, dice Jesús, estamos resumiendo toda la ley, todos los profetas, todo el mensaje de Dios, toda la voluntad de Dios para tu vida se resume en este mandamiento que Él califica de supremo. No hay ninguno más alto. Cuando cumples esto, estás cumpliendo lo que a Dios le agrada. Y dice que se trata de amar al prójimo como a uno mismo. Y cuando tú amas al prójimo, no lo descarnas, no hablas mal de él, no lo denigras, no reduces su fama, no lo difamas, no calumnias, no juzgas, ¿verdad? Ahora, le restamos importancia intentando minimizar las consecuencias, diciendo que, bueno, son solo palabras, la gente se olvida, pero no es verdad. Y a estas alturas, yo creo que muchos ya habéis experimentado en carne propia que hay palabras que duelen más que bofetadas, que hacen más daño que puñetazos, que al final causan más mal que las espadas. Y no minimices este problema. En tercer lugar, nos va a decir Santiago que no debemos de juzgar porque es injusto. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Mira, la palabra legislador aparece únicamente en seis ocasiones en el Antiguo Testamento y solo una vez en el Nuevo Testamento. En las seis ocasiones en las que aparece en el Nuevo Testamento, siempre se refiere a Dios. El legislador, el que ha hecho la ley, el que tiene la ley en su mano, el que puede juzgar con justicia, siempre es Dios. Y en el Nuevo Testamento igual. La única vez que aparece esta palabra es para referirse a Dios, que es el que ha hecho la ley y el que es justo y el que puede juzgar con justicia. Y cuando tú te atreves a juzgar a otra persona, no solo ocupas ese lugar, sino que estás jugando, como decíamos al principio, a ser Dios. Y una de las mayores injusticias que cometemos al juzgar es que tendemos a la generalización. Alguien comete un error, alguien dice una mentira y decimos que es un mentiroso, ¿verdad? Alguien hace una tontería y decimos que es un tonto. Pero no necesariamente es así, no siempre necesariamente tiene por qué ser verdad. Tu identidad no se define por tus errores, o por lo menos Dios no lo hace así. Solemos juzgar a la gente por cosas que también no nos gustan en nosotros mismos. Desde hace tiempo, los psicólogos reconocen este mecanismo inconsciente que se llama proyección. Y es que hay gente que reacciona muy violentamente ante un pecado y eso suele significar que esta propia persona tiene problemas con ese pecado. No necesariamente que lo esté cometiendo, sino que a lo mejor lo que tiene es pavor, miedo de verse implicado en esa situación. Hay al menos siete pasajes en las Escrituras donde se nos dice que juzgar a los demás es un error. Y me gustaría comentar muy brevemente, sobre todo leer cada uno de estos pasajes para dejar que sea la Escritura la que nos persuada, la que sea persuasiva con nosotros para que podamos corregir este tipo de actitudes. El primero de estos pasajes lo encontramos en Romanos, capítulo 2, donde dice, Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú, que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Y cuando dice que haces lo mismo, no está refiriéndose a que imitas las mismas malas actitudes o los mismos malos defectos, sino que tú también cometes errores, tú también cometes pecados, tú también transgredes la ley. De igual manera, en uno o en otro punto, eres un transgresor de la ley. Y por tanto, no tienes ningún derecho a hablar mal de otro cuando a ti te falta esa integridad, cuando hay culpa en ti de igual manera. ¿Recordáis aquella mujer cogida en adulterio que es llevada ante Jesús para que él aplicara la ley mosaica que decía que esa mujer debería de morir? Y entonces Jesús les dice, Bueno, está bien, queréis jugar a ser jueces, pues el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Aquel que sea íntegro, aquel que no haya cometido pecado, aquel a quien su conciencia no le acuse, ¿verdad?, que no tenga ninguna culpa, él está en posición de actuar de juez y juzgar a los demás. Y hemos de reconocerles que al menos ellos han sido honestos, muchas veces más honestos que nosotros, porque una vez que se examinaron, todos se fueron. Todos reconocieron que había culpa en ellos, que no tenían las manos limpias, que no podían actuar como jueces. Cuando nosotros tantas veces nos autojustificamos y pensamos que esto no tiene que ver con nosotros, que incluso a lo mejor digo, yo no murmuro y no paro de hacerlo, ¿verdad? Yo, como decíamos antes, lo disfrazo de piedad. No, no, comparto una carga para que se ore o cosas por el estilo. Un segundo pasaje lo encontramos en Mateo 7 y es muy conocido. Jesús dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y mira, lo que está hablando aquí Jesús de una forma un tanto exagerada es que tú no puedes juzgar a otro, no tienes competencia ni capacidad cuando no has limpiado primeramente tu vida. Ahora, ¿cómo nos limpiamos? ¿Cómo operamos con nuestras vigas? ¿O tenemos que cargar toda la vida con esa viga? No. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero cuando tú acudes a Dios, que descubres es que no recibes lo que mereces, sino que recibes la gracia de Dios. Te encuentras con un Dios a tu favor, no condenándote, sino perdonándote. Y esto no porque seas buena persona, no porque hayas merecido el perdón, porque hayas espiado o hayas hecho penitencia. No. Dios no quiere penitencia. Yo la daría. Si limpiarme de mis pecados, si sentirme inocente, si lavar mi conciencia, me costara ir de aquí a Santiago de rodillas, no lo dudéis. Mañana mismo, hoy mismo, me iba de rodillas a Santiago. Pero Dios no quiere sacrificios. Lo que a Dios le agrada es un corazón contrito y humillado. Cuando de verdad reconoces y sientes el pesar por ofender a Dios, por el dolor que le causas a Dios, por lo que ha costado tu pecado, que su hijo tuviera que entregar su vida por ti. Cuando tú eres consciente de esto y acudes a él y encuentras su gracia, cuando experimentas su misericordia, que es que no te da lo que mereces, sino lo que tú no mereces, tu corazón se llena de misericordia, desborda con esa misericordia y entonces, desde la misericordia, estás capacitado para ayudar a otros a sacar las pajas de sus ojos. ¿Me entendéis esto? Es con la misericordia que tú puedes aplicar juicio, porque no vas a meter el hacha, sino que vas a aplicar el bálsamo de esa misma misericordia que te ha sanado a ti. Y de esto es de lo que está hablando aquí Jesús. Fijaos que continúa en el Evangelio de Juan exhortándonos, diciendo, no juzguéis por las apariencias, juzgad con justicia. Y lo que está diciendo es que cuando juzgas por la apariencia es injusto. Estás cometiendo una injusticia, es un error juzgar a otros sacando conclusiones por las apariencias. Es verdad que en el mundo esto se hace. Los primeros 15 minutos, perdón, los primeros 15 segundos que alguien te ve ya ha sacado una conclusión, ya te ha puesto una etiqueta, ya tiene un prejuicio acerca de cómo eres tú. Pero esto es enormemente injusto porque a veces te ha cogido un día malo o de repente has tenido una caída y apareces manchado o con la cara rasgada y ya piensas, mira, este debe de venir de una pelea, hoy debe ser una persona violenta. Pero ¿cómo puedes juzgar así por la apariencia? Si ya en el mundo es injusto, en la iglesia debería de ser inaceptable. El Señor le enseña a Samuel y le dice no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y nosotros no tenemos que parecernos a la gente, no tenemos que imitar a la gente, sino seguir al Señor e imitarlo a Él. Un cuarto pasaje lo encontramos también en el Evangelio de Juan. Allí Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló a los faliseos diciéndoles ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Bueno, eso es una pregunta retórica, la respuesta obvia es no. Es decir, la ley, si es justa, no juzga, no condena a alguien sin antes escuchar y averiguar lo que ha pasado, sin antes recabar, recopilar toda la información. De hecho, en un juicio, todas las partes, tanto la acusación como la defensa, tienen oportunidad de presentar tantos testigos como ellos consideren necesarios para aportar información al juez para que él pueda dictar una sentencia justa. En ese sentido, nosotros muchas veces no seguimos este principio, no podemos ser justos porque llegamos a conclusiones habiendo escuchado solo una parte de la historia y toda historia tiene al menos tres versiones, la tuya, la mía y la de Dios que no suele coincidir con ninguna de las dos nuestras porque muchas veces no es que uno mienta, no, vive las cosas de forma tan subjetiva donde las emociones están tan implicadas e involucradas que te llevan a no tener una percepción clara o objetiva de aquello que ha ocurrido y diciendo la verdad, tú puedes observar como dos parejas o una pareja, perdón, las dos personas de la pareja están contando la misma historia y cualquiera que se escuche piensa que están viviendo en lugares diferentes, que no, no es la misma situación la que están describiendo, pero ninguno miente, no, cuentan lo que vieron desde su perspectiva, pero eso no quiere decir que tengamos toda la información, por eso continúa la Biblia enseñándonos en Colosenses, así que nadie os juzgue a vosotros por lo que coméis o bebéis o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo, todo esto es una sombra de las cosas que van a venir, la realidad se halla en Cristo, y mirad, Pablo nos dice que es un error juzgar a otros por las expresiones externas de su religión, perdón, de su religión o de expresar su devoción a Dios, y eso es algo que ocurre con tanta frecuencia, algo que ha hecho tanto daño a tantos hermanos y ha dividido a tantas iglesias, que si comes esto o no lo comes, que si uno bebe o no bebe, que si los sábados o los domingos, que si estos levantan las manos, que si estos no son de la sana doctrina, que si estos están muertos espiritualmente, ¿os suena? ¿os suena algo de esto? Hoy, gracias a Dios, quizás ya no lo escuchamos tanto, pero durante mucho tiempo las iglesias se definían en función de los otros no son como nosotros, o nosotros somos más puros, más santos, somos más distintos y estamos aquí levantando la bandera de la pureza en contra de todos nuestros demás hermanos. En ese sentido, Pablo nos va a decir que esto es algo absurdo, que todas estas cosas por las que tanto discutimos, son sombras, no es la realidad siquiera, la autenticidad, la verdad se encuentra en Cristo. Juan lo escribe al final de su carta en el capítulo 5 cuando dice y esta es la verdad que predicamos, el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida, así de sencillo, tú tienes a Cristo, eres un hijo de Dios, eres mi hermano, eres parte del pueblo y de la familia de Dios, que no tienes al hijo, no importa a qué iglesia vayas, no importa a qué rito sigas, no importa lo que hagas, no tienes vida, así de sencillo, verdad, pero sin embargo empezamos a pelearnos por cuestiones tan absurdas como si mira aquí, hacen ruido, aplauden o no aplauden o levantan las manos o se ponen de rodillas, o deja eso, que el Señor muestre lo que tiene valor, porque él aceptará o no, verdad, y de esto es de lo que trata Romanos 14, en la iglesia de Roma había problemas porque había un sector de la iglesia que juzgaba a otros por sus hábitos, decían, tú no puedes ser cristiano y hacer esto o hacer lo otro y así unos condenaban a los otros y los otros menospreciaban a los primeros como débiles. Pablo dice que especialmente había tres temas de discusión que siguen estando hoy presentes, la bebida, la comida y los días de celebración, podemos leer en los primeros versos del capítulo 14 a los romanos. Recibid al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas y el que no come de todo no debe de condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Nuevamente esta pregunta. Continúan el verso 13 diciendo por tanto, es decir, como consecuencia de todo esto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien proponeos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Lo cierto es que hay muchos temas de división dentro de la iglesia. Hay doctrinas que llevan dividiendo al cristianismo evangélico desde sus inicios. Hay grandes siervos de Dios, estudiosos de la palabra que han llegado a conclusiones calvinistas y otros son arminianos igualmente consagrados al Señor, sirviendo al Señor, que han entregado su vida por el Evangelio con la misma fidelidad, pero que han llegado a conclusiones distantes, irreconciliables. Unos enfatizan la soberanía de Dios, otros la libertad humana y en todo caso al final se dividen las iglesias, se enemistan los hermanos, se levantan muros y esto sí es pecado. En todo caso, ¿verdad? El principio bíblico es claro. No entrar en discusiones, no juzgar, no ofender, no ser causa de tropiezo para el hermano. Continúa en los versos 22 y 23. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción y todo lo que no se hace por convicción es pecado. En otro lugar dice que lo que no proviene de la fe es pecado, lo que no haces creyendo y confiando en que es algo agradable, aceptable a Dios, estás pecando, es que se complica la cosa, porque ya no solo hay una lista como en algunas iglesias se exhibe en la puerta una lista de las cosas permitidas o prohibidas. En esta iglesia no fumamos, no bebemos, no bailamos, todo lo que no está permitido, ¿verdad? No usamos joyas, pero resulta que la Biblia lo complica porque no basta con tener claras estas cosas y hay cosas que aunque sean buenas y permitidas, tú crees que no deberías hacerlas y las haces, también estás pecando. Así que la cuestión tiene que ver más con una relación con Dios. Un sexto pasaje y vamos a ir avanzando, está en Santiago y ese que nos ha servido de base al estudio de hoy. Hermanos, no habléis mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga y si juzgas la ley ya no eres cumplidor de la ley sino su juez. Como decíamos al principio, cuando yo juzgo, estoy ocupando un lugar, abrogándome una autoridad y unos derechos que no me corresponden. En el verso siguiente, Santiago va a decir claramente que solo Dios puede juzgar porque él es el legislador, el que ha hecho la ley y el juez. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Tú no estás por encima de la ley, al contrario, la ley también te acusa, también te culpa y todo lo que te lleve a hablar mal de otro es siempre equivocado porque estamos llamados a ser de bendición. Mira, si Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, si él no envió lo santo para condenar el pecado, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él, ¿por qué tú vas a ocupar ese lugar que Dios no le dio ni a su hijo, el santo? ¿Cómo tú te vas a atrever a colocarte en esa posición? Somos llamados a ser de bendición y a amar a las personas aunque hagan cosas malas. En Efesios, Pablo dice, evitad toda conversación obscena, por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Los creyentes debemos de ser conocidos por ser de aliento y no por nuestras críticas. Estoy convencido de que si hace pocos años tú ibas a la calle a preguntar ¿quiénes son los cristianos? La gente responde ¡Ah, sí! Esa gente que está siempre diciendo que todo es pecado, esa gente que dice que todos somos malos, esa gente que dice que nos vamos al infierno, ¿verdad? Que no es que sea mentira, pero no estamos llamados a condenar al mundo, sino a ser de bendición. No estamos ocultando la verdad, pero sí que tenemos algo que nadie más tiene y es una posibilidad de dar aliento real. En el mundo hay muchas palabras de aliento humana que son como el agua del pozo de la samaritana, calman durante un tiempo, pero vuelves a tener sed. Hay palabras de aliento que ni siquiera sirven de aliento, sirven de carga pesada. Cuando alguien te dice no, no te preocupes que todo está bien, que todo va a ir bien y tú sientes pero ¿de qué hablas? ¿Tú qué sabes lo que estoy pasando y te sientes aún más agraviado, más cargado? ¿Habéis experimentado este tipo de consuelo falso, ¿verdad? De aquel que no sabe qué decir y dice una tontería por no estar callado, pero el consuelo del espíritu es un consuelo real. El aliento que nos da es fuerza para vivir, es algo que nos permite hacer frente a cualquier situación cuando le damos lugar al espíritu, a Cristo, que a través del espíritu nos llena de fortaleza para poder combatir los malos hábitos, para poder cambiar aquellas cosas de nuestra vida que queremos cambiar, para enfrentar aquellas situaciones que puedan ser amenazantes para nosotros. Un último texto que quiero leer, está en 1 Corintios 4.5 y dice Por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, esperad que venga el Señor, Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá descubierto las intenciones del corazón. Tened un poco de paciencia, no juzguéis antes de tiempo, ¿de qué tiempo? Antes de que las cosas se hagan claras, de conocer todos los datos, de conocer lo que hay en el corazón, las motivaciones de las personas. El contexto en el que Pablo está hablando estas palabras es un contexto en el que él ha sufrido en carne propia el juicio de personas en Corinto que le tachaban de fraudulento, que él no era un auténtico apóstol como él pretendía y se presentaba, que él buscaba enseñorearse de la gente y él va a defenderse diciendo, hablando como un loco y dice permitidme que hable así y va a anunciar las marcas que lleva en su cuerpo todo lo que él ha tenido que pagar por ser seguidor de Jesús y que eso lo avala como un siervo fiel. Pero después de esto él va a hablar precisamente acerca de no caigáis en este error de juzgar sin conocer las motivaciones del corazón. ¿Cómo puedes pretender adivinar qué es lo que hay en el corazón de otra persona? ¿Por qué hace lo que hace? Recientemente estábamos estudiando el libro de una fe sencilla de Swindle no sé si lo recordáis y en él contaba la historia que dice que ocurrió realmente de un joven abogado que trabajaba en un buffet donde el propietario del buffet tomó la costumbre de cada día de acción de gracias regalarle un pavo a cada trabajador y el ritual de acción de gracias lo sabemos por las películas ¿verdad? Pues es que cada uno tiene que dar gracias por las cosas buenas que le han ocurrido en ese año y él reproducía esto dentro de la oficina así que cada trabajador iba a recoger su pavo y allí daba gracias pues por trabajar en este bufete gracias por el pavo gracias por las cosas buenas por los éxitos sabidos etcétera y un año los compañeros de este joven abogado decidieron gastarle una broma cogieron un pavo falso lo rellenaron con cosas pesadas para que pareciera un pavo real y cuando llegó su turno le entregaron este pavo falso y él pues aunque era una persona soltera y vivía sola y no podía comerse solo este pavo él como era lo que se esperaba lo cogió y se lo llevó pero no se le marchaba de la cabeza esta idea de qué voy a hacer tirarlo me da pena y no sé qué hacer con él congelarlo y estar comiendo un mes pavo tampoco es apetecible pero entonces en el autobús de retorno a casa un hombre con una mirada deprimida se sentó a su lado y comenzaron a hablar y este hombre le contó que llevaba en paro mucho tiempo y que llevaba todo el día recorriendo empresas buscando trabajo sin éxito y que estaba enormemente apenado porque llegaba el día de acción de gracias y no tenía nada que compartir con su familia con sus hijos para poder celebrarla y entonces él pensó que bueno que podía hacer una buena obra regalándole el pavo pero luego pensó que a lo mejor se ofendía si se lo regalaba y decidió vendérselo y le preguntó ¿cuánto dinero tienes? y el hombre le contestó bueno apenas dos dólares dijo mira por ese dinero te vendo este pavo y el hombre abrió los ojos y dijo de verdad no me lo puedo creer sí que Dios te bendiga muchas gracias que pases una feliz fiesta y se despidieron el lunes los compañeros estaban expectantes para para que el compañero el abogado les contara la sorpresa que se había llevado al abrir el pavo y descubrir que era falso pero se quedaron planchados cuando les contó la historia del autobús igual que el abogado cuando los compañeros le confesaron lo que habían hecho ahora no tenemos mucha más información que esta pero yo creo que no exageramos si llegamos a imaginar que este pobre hombre que en el autobús compró el pavo debió de pensar que este abogado se había estado riendo de su desgracia que este hombre era un desalmado que le había vendido un pavo falso a cambio de los dos últimos dólares que le quedaban y que lo había dejado pasmado delante de la familia lo hizo quedar mal como alguien a quien engañaban alguien estafado y arruinado y sin duda alguna este hombre si juzgó de esta manera que es lo más natural supongo que coincidís conmigo estaba juzgando injustamente porque no conocía toda la información porque no sabía cuál era la verdadera motivación de este abogado a regalarle el pavo o al vendérsela por ese dinero ni era una persona objetiva por eso todo juicio es erróneo fijaos que antes de terminar Santiago es tan práctico y yo quiero recoger también algunas ideas acerca de cómo romper el hábito de hablar mal de otros de juzgar a otros y hay ciertas cosas que nos pueden ayudar pero sobre todo una determinación el hecho de ser conscientes de que ese es un mal que me afecta también a mí de que con facilidad nos destilizamos por esa pendiente de la queja y empezamos a verle los defectos en los demás y empezamos a quejarnos y a hablar mal de los otros y a juzgar sus intenciones y hemos visto ya que esto es algo que no es cristiano sino que es diabólico y ¿cómo podemos romper este hábito? bueno, en primer lugar nos ayuda a recordar que seremos juzgados con la misma regla que usemos para juzgar a los demás Jesús dice no juzguéis a nadie para que nadie os juzgue a vosotros porque así como juzguéis se os juzgará y con la medida que miráis a otros se os medirá Jesús nos dijo bienaventurados los misericordiosos porque recibirán alcanzarán misericordia es decir lo que tú hagas con otros es como Dios te tratará a ti de hecho recordáis que en Mateo 18 Jesús cuenta una parábola en la que describe a dos deudores uno es presentado ante el rey con una deuda inmensa y el rey movido a misericordia le perdona aquella deuda pero este cuando sale de la presencia del rey se encuentra con alguien que le debía a una pequeña cantidad y él no es capaz de perdonar y llama a los alguaciles para que obliguen a esta persona para que la lleven a la cárcel y le obliguen a pagar hasta lo último que debía y mientras que permanezca en prisión cuando llega a oídos del rey lo que este hombre hizo le llama a cuentas y le dice ah así que estas son las reglas del juego pues vamos a jugar todos con las mismas reglas y tal como tú has juzgado a tu hermano así se te va a juzgar a ti de hecho Jesús termina esta parábola diciendo así también mi padre celestial os tratará así también de la misma forma con la que tú trates a los demás Dios te tratará a ti si lo haces con misericordia alcanzarás misericordia si lo haces con crítica juicio murmuración también crítica juicio murmuración recibirás en segundo lugar recuerda que cada uno de nosotros es responsable ante Dios dice la Biblia que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios y en ese sentido despreocúpate de qué es lo que ha hecho el otro Dios lo va a juzgar él tendrá que darle cuentas a Dios y Dios que conoce todos los hechos y conoce lo que hay en el corazón él podrá emitir un juicio justo pero en todo caso preocúpate porque también tú tendrás que dar cuenta a Dios de toda palabra ociosa que salga de tu boca y cuando dice ociosa quiere decir cualquier palabra pues de queja de crítica de juicio etcétera 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 dice Santiago que la compasión triunfa en el juicio y la razón por la que yo debo de tener paciencia contigo es porque Dios es paciente conmigo decíamos que Dios no nos da lo que merecemos si lo hiciera ninguno de nosotros estaría aquí esta mañana es por su gracia es porque nos trata con favor es porque nos da de su misericordia que somos perdonados y es verdad que nos hemos acostumbrado al perdón de Dios y a su misericordia hasta tal punto de que a veces ni siquiera somos conscientes de que Dios nos trata de esta manera es como cuando como en aquella empresa donde el jefe un año tuvo muchos beneficios y quiso compartir su alegría y su bendición con los trabajadores y en Navidad les compró una cesta un aguinaldo y los repartió entre cada uno de sus trabajadores y esta fue la práctica de los siguientes años mientras las cosas iban bien el jefe en Navidad empezó a entregar un aguinaldo y el primer año imaginaos la sorpresa no contabas con ello y de repente te dan una cesta ya a lo mejor tenías comprado tu ron y cosas para celebrar la Navidad y bueno pero es gratis no vas a decir que no verdad hay de más pues este año comemos con exceso y al final al siguiente año llega la cesta y también el tercer y cuarto año hasta el momento en el que ya te acostumbras y das por sentado que este año también vas a recibir una cesta y le dices a tu esposa no compres tu ron que seguro que la empresa nos dan tu ron este año también pero llega un momento en el que las cosas no han ido bien y el jefe no ha comprado ninguna cesta y entonces resulta que tú te sientes enojado porque ya contabas con ello crees que tenías derecho ya te has acostumbrado y la gratitud ha desaparecido y ahora viene la reclamación ¿cómo que no vamos a tener cesta este año? ah pues yo contaba con ella y nosotros la necesitamos y exigimos como si fuera un derecho como si la mereciéramos olvidándonos que fue un acto de favor que fue algo de gracia que fue algo por amor y muchas veces actuamos igual con Dios damos por sentado todas sus bendiciones incluso el hecho de que seamos perdonados y nos olvidamos de que Dios nos trata con misericordia con gracia y nos elegimos en jueces severos mirando con enojo y señalando los defectos en los demás olvidando que nosotros hemos salido de la misma roca que nosotros somos de la misma naturaleza que esas personas que cometemos los mismos errores que somos gente que solo es diferente no porque seamos diferentes por nosotros mismos o por lo que hagamos sino porque Dios nos sacó de la miseria y nos hizo parte de su familia pero no porque fuéramos mejores o de otra casta o de otra naturaleza y en ese sentido esta es un área de la vida con la que todos vamos a tener que hacer frente una actitud crítica y si deseas encontrar algo malo en la vida de otras personas para criticarlo y juzgarlo sin duda vas a tener éxito porque no hay nadie perfecto todos tenemos fallos todos podemos todos podéis señalar cosas malas que yo hago y además os lo pongo fácil porque hago muchas cosas mal pero si tú quieres tener amigos si tú quieres amar de verdad una de las cosas que vas a tener es cubrir una de las cosas que vas a tener que hacer es cubrir sus pecados porque eso es lo que hace el amor cubrir multitud de pecados leemos esto en la Biblia sobre todo amados los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados y en proverbios se nos recuerda que el odio es motivo de disensiones pero el amor cubre todas las faltas el amor ve lo mejor en los demás y pasa por alto las cosas malas si quieres tener éxito en tu matrimonio si quieres tener buenas relaciones con los demás si quieres tener buenos amigos tienes que aprender a dejar de criticar de juzgar de quejarte y por el contrario apreciar y agradecer las cosas buenas que cada persona aporta a tu vida y recordar que solo Dios tiene derecho a juzgar y examinar la vida de los demás porque él es el único que conoce todos los hechos que es imparcial y conoce lo que hay en el corazón de las personas así que no juegues a ser Dios deja que Dios sea Dios oramos y el grupo de alabanza nos despedirá padre queremos bendecirte una vez más y agradecer tu palabra que es luz para nuestro camino y nos muestra señor tantos aspectos de nuestras vidas con las que tenemos que trabajar porque sin duda alguna aún arrastramos señor actitudes de nuestra carne actitudes que hemos aprendido en el mundo y de las que no hemos sabido desprendernos te pedimos perdón por cada vez que nuestra lengua se ha levantado en juicio o en crítica contra algún hermano señor perdónanos porque no tenemos ningún derecho para hablar ni criticar a nadie no somos nadie para poder hacerlo y en todo caso gracias porque tú nos tratas con misericordia ayúdanos a mirar con tus ojos a las personas y a poder amarlas como a nosotros mismos señor que podamos cumplir así tu voluntad en nuestras vidas y oramos para que podamos ser cada día moldeados por tu espíritu santo a la imagen de Jesús y con ello glorificarte a ti y ser las personas que tú quieres que seamos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén 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 amén